se puede, se que se puede eso saltar acá y seguimos por la derecha y donde este espacio vacío está la cápsula de armadura en los brazos por si acaso ay, ayúdame chavito, me peciñas de vez ayúdame chavo y esa defensa que está ahí en pantalla es el tanque de energía que vamos a conseguir ahora, ¿cómo lo conseguiremos? dicen ustedes es una muy buena pregunta, la verdad con el boomerang cutter listo, ahora tenemos un sub-tank y el que significa que ahora podemos oficialmente completar la etapa normal en este caso estamos bloqueados en el glitch así que había que hacer la munición me están matando no 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 no